¡Y una vez! ¡Dijo atrás! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Comienza la vuelta mortal! ¡Chuy Marta se quiere ir! ¡Chuy sigue arriba! ¡Vamos! 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 ¡Súbete por ahí arriba! ¡Acá en los cojones! ¡Súbete güey! ¡Ay! ¡Qué cuerda! ¡Vamos! Se llegó el día, se llegó la hora, dice que no es exclusiva. Por un día, de parte de Lee Banderas, hoy en su tercer aniversario, por favorcito muchachos. La ganadería número uno de todo Tierra Caliente, la selección poderosa del señor Jesús Avellaneda, por Boca de Hidalgo. Póngale bonito el aplauso, señoras y señores. Ahí está, número cinco, dicen que no hay quien bonito el aplauso. Fuerte el aplauso para recibir este orgullo. Ahí está, señoras y señores. Número siete, se llama Conjuro y le enfrenta, dice el dicho. Dice el aplauso, sí señor. Aquí está Sampeiro Junior de Arcelia, le enfrenta a este Conjuro, sí señor. Número ocho. Suerte muchachos, ándale, ahí está. Vámonos con el número nueve, se llama El Nevado. Ahí está, señoras y señores. Así quedó la lista, ahí están los muchachos que hoy enfrentan a estas bestias apretaladas en la ganadería número uno de Tierra Caliente, Selección Poderosa. La selección poderosa, la número uno de toda Tierra Caliente, desde Rosario, municipio de Huitamo, Michoacán, para ser exactos, como los recibimos en Guayameo, Guerrero. Venga el aplauso, señora Irichi, le mandamos saludos, bienvenidos, ahí viene todo el equipo de trabajo, viene los amigos, el amigo Pillo, bienvenido, don Jesús Ayaneda, su señora esposa, sea bienvenido señora, ahí viene mi amigo Pillo, todo el equipo de trabajo, el amigo Paco, el amigo Carlitos, Fran, otro Carlitos, amigo Yair, el amigo Fernando La Chiva, y el amigo Lapa, ahí está todo el equipo, ya lo vieron el día de ayer, vengase mi amigo Atrevido de Hidalgo y Chicharito de Santa María, Estado de México. El día de hoy, en esta Tierra bendita de Dios, de Guayameo, Guerrero, que así sea, señor, amén, 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 que venga el toro, que venga la diana, arrancamos. Andele, por ahí estamos preparando el primero, muchachos de la escuela, deben margen de llevar a cabo, la rifa, la botella de Buchanan, por favor, Eber, barájale, barájale, compadre. ¡Ey, senador! Cuélteme la que ya sabe caminar solita, papá. ¡Y una vez! Dijo atrás, ¡vuelta! ¡Vuelta! Comienza la vuelta mortal, Chuy Berga se quiere ir, Chuy sigue arriba, apláudale para que no se caiga, se acomoda, se endereza, ¡Guayameo, apláudale! ¡Ahí está! ¡Dorazo y apláudale, emperador! ¡Chuy se va! ¡Chuy se puede! ¡Quítate, chato, quítate, chato! Señores, si les gustó la monta, ¿qué se merece ganadero y quinete, Guayameo, Guerrero? ¡Qué tal monta, viejo, eh! ¡Ahí está! ¡Yo se los dije! Una troca color, un clavo bien protegido, de grisal y cocay, le cabe en 36 kilos, ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señoras y señores! ¡Ahí está el polvo blanco! ¡Dorceiro de Arcelia! ¡Mírenos! ¡Agarra, señora! ¡Reparo y vuelta! ¡El polvo blanco! ¡Zampeiro de Arcelia Guerrero! ¡Sí, señor! ¡Ahí sigue la jugada! ¡Este poderoso toro llenado! ¡El polvo blanco! ¡Zampeiro de Arcelia Guerrero! ¡Ahí se baja, señoras y señores! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Ahí quedó, señoras y señores! ¡Tiene el siguiente toro! ¡La jugada número 3! ¡Se llama el piloto! ¡Niño Rebelde de Hidalgo! ¡Es el encargado! ¡Niño Rebelde de Hidalgo! ¡Tiene este toro llamado el piloto! ¡El de Hidalgo se llama piloto! ¡Atentos a la jugada! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está el niño Rebelde! ¡Agarra, señoras y señores! ¡El piloto! ¡Tiene el servido! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Córrele, córrele! ¡Recorda que soy mi hermano! ¡Y de ese cuando me doy un descanso! ¡No hay hora de mi enverga, mamá! ¡Ganando el dinero! ¡Y arriba, señoras y señores! ¡Lista la burbuja! ¡Fuértele la boca! ¡Fuértele! 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 ¡Ahí está la burbuja! ¡Uy algo el rey ejemplo! ¡Se va! ¡Se lo quitó! ¡Vuelta por su vida, muchachos! ¡Eso! ¡Ahí, hijo de la chingada! ¡Ahí viene mi suegra! ¡Igualita! ¡Fea! ¡Prieta y cornuda la desgraciada! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Vamos a ver cómo está el ambiente! ¿Dónde están? ¡Verdad de Dios que sí! ¡Verdad y se echó de la banda! ¡Serán tan amables! Con mucho respeto de acompañarnos con el sol! ¡Fuértele! 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 ¡Está en el boxo 13! ¡Y la más! ¡Qué alegría! ¡La selección poderosa! ¡El boxo 13! ¡Corgullo! ¡Corgullo! ¡Él sópeza guaya! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va la segunda! ¡Ahí le va! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Agárrese el huyo! ¡Ahí se baja! y 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